¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Por fin! ¡Me dio mal, tío! ¡No lo he seguido! Eso sí, con una resolución de mierda. Porque es que madre mía, puto, las... A ver, les pongo en la cama para verlo. No digo dónde están y todo. ¡Hostia, al fin! Bueno, me lo puedo ni ver. Pero vamos, ponernos aquí el rejete. Y la zona es... G6. H6. Las zonas tenéis que venir a esta calita. Y es... Por donde arriba, un poquito más. Entre los dos piquitos... Por ahí. ¿Por dónde he ido? Pues nada, gente. Vamos a dejar por aquí, tío. Nadie mía, sufrió... Para llegar ahí a un frame, tío. Nadie mía, pero estáis viendo todo lo que hay aquí. Madre mía. Puto lag, tío. Voy a indicar el camino donde estoy y os lo he enseñado, ¿vale? Lo que he hecho es esto. Voy a enseñar el camino fácil. Sé que se va a ver muy mal el vídeo, pero es que no lo he podido jugar de otra forma para poder hacerlo. O sea, lo he tenido que poner en mínimo resolución, en ventana... O sea... Mínimos, mínimo gráficos... Y aún así... Voy como al culo. Pero es de ellos, ¿eh? Porque lo toque como lo toque, pero igual de mal. Quizás... Corro un poquito más. Porque antes era foto, 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 foto. Ahora se me tiene un rato más corriendo y lo puedo hacer. Ahí me sale algo abajo, pero es que no tengo tan pequeño que no veo una mierda. Yo venía por aquí, me subió por las piedras porque por esta zona parece la más segura. O sea, joder, no me bajo del tema. Lag, 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 lag. Es que hay mucha mierda, mucha gente. Pfff. Muchos bichos. Mucho todo. Mucho mal optimizado, sobre todo eso. El puto juego, vaya un frame con estos putos gráficos, tío, es lamentable. Lo digo, en serio. Pero lamentable. Me gusta el típico que venga aquí con un PC de... 3.000€ y diga, va, pues sí que a mí me va bien. Esto gasta 3.000€ en un PC, cabrón. Y aquí lo dudo que le vaya bien bien, eh. Pero es que lo dudo. Lo voy a subir así para indicaros donde encontrar la fuente. Si esto lo podéis hacer lo mejor en el vídeo, pero es lo que hay, tío. Si esto nada. No encontraré a nadie en España que lo ubicase en el sitio. Yo lo sabía y todo porque lo he visto en un guiri y lo intento hacer yo hasta encontrar así. Mira, y una vez estéis aquí arriba os tiráis para abajo. Así nos lo loco. Si está rebotar así nos muertáis mucho. Y ahí está la cueva ahí abajo, lo que me van a matar. Tenéis que intentar colarlos ahí en la puerta. Y una vez entráis, hacéis lo que he hecho antes. Pues no, gente. Lo dejamos por aquí. Venga, no me cuesta. Mira, para que lo veáis bien, ahora sí que se puede ver. A G20 años. Tenía los 27, ¿sabes? Mira, se le ve más joven, eh. Es verdad, tío. Mira, a la piel se le ve como más clarita. A ver. Es que es verdad, eh. Se le veía toda la cara de arrugada y cosas. Pues nada. Pues solo era para enseñaros esto. Y la ubicación, mira, ahora lo puedo enseñar mejor. Ay. Espera, me le da la caja. No anda, aquí no. Es que no sé si veréis la flecha mía. Creo que no tengo para que se grabe. Mira. Yo os recomiendo que hagáis esto. Os vengáis aquí a la newbie. Que es lo que he hecho yo. Me he hecho un... Un rap de esto. Os vais a la del norte, que os pilla más cerca. Y tenéis que ir... ¿Dónde está? Hasta G6. Mira, os vais a G7. Y solo tenéis que cruzar un serve. De aquí hasta allí. Es lo que he hecho. Veis el caminito que he hecho. Bueno, lo he hecho... Primero he ido... Esto fue la primera vez que fui, el de abajo. El de arriba del todo es el primer intento que mandó un tío. Y un poquito más abajo es el que he hecho. Que yo la veo una ruta más tranquila para llegar. Que sería por el piquito este. No sé si me habéis estado viendo un rato. Pero vamos, por la izquierda. Mira, ¿veis que hace como una flecha esto negro? Por ahí justo, más o menos. Por la parte de arriba he venido. He venido a la parte de la izquierda. He estado buscando nada. Y al final he llegado aquí. Que aquí es donde está realmente la fuente. Lo que tenéis que es subir un poquito más para arriba. Sería... ¿Veis el piquito que se mete para adentro que está mi barca? Pues en el siguiente. Pero ahí no vais a poder aparcar porque está todo lleno de barco. La peña ya sabe dónde está el sitio. Ya están ahí. A ver si se sacan lo de la fuente de la juventud. Lo que voy a hacer es dejar este barco ahí. Lo voy manteniendo. Y cada vez que tenga que venir... Pues mira, ya está, tío. ¿Sabes? Mira, ya me lo han quitado de todo. Lone, Acros de Atlas, to Hunt of the Power Stone. Ah, vale. Power Stone. Pues mira, 20 años, eh, tío. Es rejuvenecido. Y ahora me han tenido que dar más stats o algo así. Hostia, pues creo que sí. A ver. No, tío. Oye, ¿cómo que se está muriendo? No, vale. Se está muriendo, loco. No te das más puntos de esquiro. A lo mejor ahora cuando suba... No sé, tío. Solo te rejuvenece y ya está. Pues ya sabéis, gente. G6. Venga, nos vemos.